¡Gracias! Estrugged, al parecer, han activado la alarma en el rousen. Creemos que lo han secuestrado. Los tirados se encuentran a bordo. Confirmo, se encuentran a bordo. ¡Salud! ¡Soyor! ¡Soyor! Es mi barco. Es mi tripulación. Es mi trabajo. Traer de vuelta a mis hombres. Y si cometes un error al teléfono, les podrías hacer daño o incluso llegar a matarlos. ¿Cómo saben que no les han matado? Si les damos la primera cantidad que pidan, lo que nos dirán será, muchas gracias, esto solo era un depósito. Le llamo para decirle que quieren 15 millones de dólares. No voy a hablar sobre el dinero contigo. Voy a colgar, mader. No, no cuelgue, señor. ¿Sabes quién te tiene encerrado? Tu puto jefe te tiene encerrado. Yo no te tengo encerrado. Si hubiese pagado, habríamos vuelto a casa hace tiempo. Cariño, escúchame. Tienes que llamar a la empresa. Dile que pague. Porque si no, nos matarán. ¿Vale? ¡No! 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 Si se involucran emocionalmente, pensarán con el corazón y no con la cabeza. Así es cuando se cometen errores y no nos convienen. Por favor, pague, o te matarán. No amenaces a mis hombres. ¡A mí no me jodas! Secuestro.